¿Cómo están todos? Hola. Híjole. Hola, hola, hola. Buenas noches. ¿Qué hacen todos? Estoy haciendo una periscope desde... mi cama. Un besito más altillo. También mañana no se pierdan la cigüeña en apuros a las 9.30 por un momento de media de televisión porque va a estar padre. Salud baby shower para Sandra, de las noches del fútbol, que está embarazada. Para Madeleine, que se me huevo. Sandy Toc, que también está embarazada. Y una que otra que no sabe. Saludos a Dallas, saludos a Ciudad Juárez. Voy a estar yo también. No estoy embarazada, pero voy a estar yo. Yo ya estuve. Jalapa, Veracruz. ¡Wow! Los Ángeles. Saludos a Lupiz. A Houston. Al de IEPE. A Michoacán. ¿Qué van a cenar? Yo tengo hambre, pero la verdad... No tengo ganas de cenar nada. Fabria, ¿qué anda? Tacos. Cené tacos el sábado. Caldo de res. No me gustan los caldos. Atún. Hamburguesa. Papasada. Pregúrame. Es que no lo veo. Me escuchan. Papasada, pizza. Pizza comí el viernes. Pregúrame. ¡Fabricio! 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 Ven. Ven. Ven rápido. Aquí. Aquí te quiero. Ven. Aquí. Súbete. Mano. Mano. ¡Ven! Vino, pero se fue. ¿Quieren ver a Fabri? A ver. Vamos a ver a Fabri. Bueno, déjeme prenderle aquí porque como que ya está muy oscuro, ¿verdad? Ay, me estoy comiendo a mi madre. ¿Qué estás haciendo? ¿Quién está en pañal? Yo. ¿Tú? ¿Dónde están tus juguetes? Chicos. A ver, enséñame los juguetes. Es Rex. Asusta con Rex. ¿Cómo asusta Rex? ¡Guau! ¡Aquí bueno! ¡Me está mordiendo! ¡Vaya, Rex! ¡No lo muerdas! El niño anda en pañales. Esta es su camita de Rayo McQueen con voz light jerk. Claro, no puede faltar aquí el voz. Perdón. Perdón. Mande. ¡Te está mordiendo la mano! ¡No, Rex! ¡No le muerdas la mano! ¡Que muerda a Marisol! ¡Que muerda a Marisol! ¡Saludos desde Irlanda! Mira, está comiendo. ¡Las que linda! Oye, ven Fabri. ¿Qué le quieren preguntar a Fabri? Aquí andas. El canino. ¡Fabricio! ¡Fabricio! ¿Cuántos años tienes? ¿Cómo se llama quién? El bebé se llama Fabricio. ¡Ay, hermano! ¡Ay, hermano! ¡Ay, hermano! ¡Dale, déjame! Ah, le pregunto quién es tu princesa. ¡Fabricio! ¿Dónde está tu princesa? ¿Dónde está la princesa? ¿Eh? ¡Ay! ¿Quién es la princesa? ¡Sí! ¡Mamá! ¿Quién es la princesa? ¡Sí! ¡Ah! Está súper grande. Oye, Fabricio, ven a darme un beso. Vamos a jugar algo. ¡Al infinito! ¡Y más! ¡Piuuuu! ¡Al infinito! ¡Y más! ¡Ya! ¡Al infinito! ¡Biuuuu! ¡Al infinito! ¡Y más! ¡Biuuuu! ¡Bravo! ¡Y vos! Oye, ¿por qué no recoges tus juguetes? ¡Se acogió ya! ¿Qué le pasó a vos? ¡Una dos, tres! Ah, según él contó. ¡Una dos, tres! ¡Una dos, tres! ¡A la dos, tres! ¡A la dos, tres! Y yo no le gustó. Entonces, pues, ¿por qué lo yo? ¿A él le gustó mucho a vos la Jersey y McQueen? Rayo McQueen. Oh, le encanta. Un beso dulce. Saludos a Chicago. Pero me dijeron que no está buena la de los Minions. Así que, pues, ¿para qué voy y gasto mi dinero? ¿Qué le pasó a ti? ¿Ropa y zapatos de fábrica venda? Ay, es que sí tengo mucha ropa que ya no le queda. Pero me ha dado como un sentimiento muy grande deshacerme de ella. Porque es como ropa de momentos especiales que no quisiera dejar. Pero no sé. Bueno, ya me voy. Les mando un beso. Gracias por todo el apoyo. Saludos a todos los que entraron. Un beso a Chicago, a Los Ángeles, a Houston, a Laredo. A todos. Chacateta. Los quiero mucho. A Jalisco, a Uruapan, a Europa. A Victoria, Beca. Victoria, Ciudad Victoria, Tamaulipas. Saludos a Sandra, a California, Atlanta, Georgia y a todos. Los quiero mucho. Reynosa, Veracruz, San Pedro, Coahuila, Guadalupe, Reynosa, Tampico, San Pedro, Coahuila, Monterrey, Reynosa, Madrid, España, Guadalupe, San Antonio, Chiapas, Guadalajara, Reynosa, La Joya, Torreón, La Ciudad Madero, Reynosa, Oclan, Tuncapio, Texas. No, no sé. Bueno, un beso. Bye.